Encuentro Libertario en Retiro arranca la exposición del Ministro Caputo. Está Javi Lozano. Bueno, vamos a los bifes. Han pasado ya seis meses, entonces por ahí es bueno hacer un pequeño raconto de lo que se ha recibido y de lo que hemos hecho. ¿No? Se recibió una situación realmente calamitosa, la peor herencia de la historia, como siempre dice el Presidente, la combinación de lo peor del Rodrigazo, de la hiperinflación de Alfonsín Menem y de la crisis del 2001. Bueno, una situación de un déficit fiscal de 5 puntos, un déficit cuasi fiscal de 10 puntos, o sea un déficit consolidado de 15 puntos de producto que es una bestialidad. Un banco central absolutamente quebrado, desmantelado, no había reserva alguna, no es que ya no había reservas propias del banco central, no estaban los dólares de la gente. Teníamos 11.500 millones de dólares de reservas negativas. Además, tres bases monetarias en pasivos remunerados, que a la tasa de ese momento implicaba emitir una base monetaria más, cada más menos dos meses y medio. Una demanda de dinero que consecuentemente estaba colapsando, inflación por arriba del 200%, además de la mayoría de los precios de la economía pisados, alimentos, combustibles, tarifa, tipo de cambio. Yo todavía escuchaba a un economista diciendo que se necesitaba un clínico, no puedo disentir más realmente, lejos del clínico se necesitaba un grupo de cirujanos. El diagnóstico clínico era más que obvio, teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Era un paciente que estaba más cerca de pasar del otro lado de la vida que de recuperarse. ¿Sí? Bueno, tuvimos realmente que hacer todo un proceso, toda una cirugía que muy poca gente esperaba. Se hizo en un lapso de 5, 6 meses, cosas que realmente no se hicieron en 100 años. El país tuvo la convicción de votar un presidente que se animó a hacer eso que algunos hoy quieren subestimar, pero que nadie hizo en 100 años. ¿No? Y se hizo, como digo, de una manera sumamente prolija y ordenada. Era realmente muy difícil desatar todos esos cables juntos. Se llegó al equilibrio fiscal en el mes 1, algo que en teoría era imposible hacer ni siquiera en los 4 años de mandato. ¿Sí? Se bajó el déficit 5 puntos desde el primer mes. Y eso se logró, además, teniendo en cuenta a los más vulnerables. Todo lo que es asistencia directa, la asistencia universal por hijo, subió un 335% al mismo tiempo que en este periodo, o sea, desde fin de noviembre a hoy, la inflación fue del 129%. Bueno, es un subtotal, Adrián, lo que está haciendo el ministro Caputo, ¿no? Planteando un panorama desolador con el que se encontró el gobierno y los méritos y los éxitos que tuvo el gobierno en estos primeros 6 meses. Sí, tal cual. La Argentina recibió, era un cáncer, tenía un cáncer adentro con metástasis y necesitaba no de análisis clínico, sino de diagnósticos, sino que necesitaba de cirujanos. Sí, sí, pero además de todo, dijo que no estaban ni los dólares de la agenda, no había nada. No, no, nada, nada, bueno, haciendo un diagnóstico, en realidad, de los 6 meses de gestión y los geandros, gestión de mi ley, y el Banco Mundial, que acaba de corregir el pronóstico sobre Argentina, había dicho a principio de año que la Argentina este año el PBI va a caer 2,8% para abajo, lo corrigió más para abajo, va a caer 3,5%, pero el dato positivo es que el año próximo va a rebotar y va a ser el país que tenga mayor rebote en América Latina, va a crecer 5%. Por eso, en definitiva, lo que dice el Banco Mundial ahora es la consecuencia, lo que pronostica para este año, la consecuencia de esto que acaba de decirte a punto también, ¿no? Tal cual, es decir, este año el país termina 3,5% para abajo y el año próximo recupera ese 3,5% y sigue creciendo, en total va a crecer 5%. ¿Cuál fue la comparación, Adrián, repetime eso, que va a ser de los que más va a crecer en el mundo, dijo el Banco Mundial? No, en América Latina. ¿En América Latina? En América Latina, el Banco Mundial hace proyecciones, para América Latina, América Latina va a crecer un 2,2% promedio el año próximo y Argentina va a crecer un 5%, ese es el pronóstico que hace el Banco Mundial. Sí, bueno, eh... Después lo corrigo. Después es eso. Por ahí crece 6 o crece 4, no importa. Pero lo que le importa... Lo que está viendo es que hay una expectativa de crecimiento, eso es importante. Después el número es relativo. Sí. De un crecimiento mayor a lo que se cae este año. Es cierto, Adrián, pero lo relativo también, o esto pasa a ser relativo cuando vos le explicás a quienes nos miran del otro lado, es, está bien, va a crecer el 5%, pero a vos no te va a llegar, no lo vas a ver. Bueno, esto si querés lo hablamos. Y bueno, esto lo hablamos. Es muy sencillo, si se va a ver o no. Depende donde estés ubicado. Depende en qué sector de la economía. Sí. El campo lo va a notar. Si vos estás vinculado a algún trabajo, vinculado con, por ejemplo, el petróleo, el gas, explotación de litio, etc., lo vas a sentir. Sí. Si estás en el sector industrial urbano y depende, yo te diría, si estás, por ejemplo, en el sector textil, por ahí puede haber más pesos en el mercado y entonces lo sentís. Si estás vinculado con el sector automotriz, vas a tardar un poco más porque la caída es muy profunda. Depende en qué sector trabajes. Pymes, por ejemplo. Y depende la pyme donde esté vinculado. Claro, la pyme de la construcción va a tardar más en reactivarse. A ver, las pymes vinculadas con el sector de la construcción de obra pública va a sufrir mucho. Mucho. Porque la obra pública no se reactiva. En cambio, obra privada se está reactivando ya un poco. Entonces, ese sector lo va a sentir más rápido, la recuperación. Depende de dónde estés ubicado vos, en qué sector laboral. Es decir, el año próximo va a ser un sector de empezar a salir de la crisis y a medida que avance el año lo vas a ir sintiendo cada vez más gente. Clarísimo. Lore.